Vamos a continuar un poquito más con la demo de Tekken 8. Esto se está grabando bien al audio y todo, no lo sé. Diría que sí, ¿no? Así que lo has gao. No me gustó mucho ese Steve del anterior combate que casi nos abre la cabeza. Puesta tía, ¿no? Bueno, pero subimos al segundo tan. Vuelvo, insisto, preferiría que fuese como con todos los Tekken, sin necesidad de tener que ir hablando con los contrincantes uno por uno. Simplemente que te vayan poniendo combates, consiguiendo la experiencia y ya está. Nada de dialoguitos ni nada de eso. Pero bueno, imagino que para el online puede estar guay, ¿no? Y tampoco, porque parecen los muñecos estos de los Mi, ya lo dice. Ahora que sí. Combos aéreos. Me equivoco de gatillo. Si te equivocas de gatillo, ¿qué pasa? Que al activar el L1 Cambias el modo. Y si cambias el modo, se te cambian los controles. O sea, los botones. Se te pueden hacer los combos fáciles. El modo accesible, ¿no? Que le llaman. Y si no sabes jugar a un juego de peleas, no lo juegues. Punto. No le voy a poner accesibilidad para bonos. Pero bueno, yo y mis movidas, ¿no? Que no tiene el mismo mérito darle un botón y que te haga todo esto. Que es lo que está pasando ahora mismo. Que es saber de los combos del muñeco. Ojecutar los perfectos con el timing. Porque tiene el ojo encendido como si fuese el Nike. Al Soul Calibur. Buena pregunta, ¿eh? Si, tapa los subtítulos encima. Ojo. Un combo de 40 daño. Nos van poniendo logros. Bueno, o sea, cada muñeco hay que hacerle algún combo determinado. Quitarle tanta vida. Para que nos den más dinero. ¿Y los dineros para qué servirán? Si hubiese una tienda o algo para los monigotes. Pues lo entendería. Pero por ahora nada. Vamos a hablar con este tío. Combate. Que no me interesa ni en lo que me vaya a escribir. Oh, fenga. Hostia, este no saca niveles. Combate de ascenso normal. Ghost significa que es un fantasma. Un patadón que me ha metido en la boca. No me lo cura nadie. Igual de agudio está muy alto el juego. No lo sé. Pero está, no da igual. Toma. Madre mía. La que se ha comido, ¿veis? Movimiento especial. Hay que cambiar. A ver, chequeate esta. Oh, 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 oh. El especial. No me acordaba que se hacía así, ¿eh? Ha salido de chiripa. Lo raro es que la máquina se coma una especial. Hemos ascendido a Fighter. Buah, que habilidades, no sé qué. Me da igual. Nos falta por vencer a este man. Oliver y Benji. Combate, me da igual lo que me diga. Y el de la guitarra a la espalda. Oh, esta es la nueva, ¿no? Esta es la peruana. Ojo. Aperuangame. Customizada. Parece cualquier película doblado en latino. También te lo digo. A ver qué estilo tiene esta tía. Parece un poquito de King, ¿no? O de Armor King. A ver, los controles. Yo no quiero controles para monos. Bueno. Ya se acabó el bufo. Bueno. Lo esperable, ¿no? Espectacular. No, esta te hace toda la capoira. Uno, dos, tres, listo. Toma. En todo el morro. Ojo. ¿Qué haces? Madre mía, lo que pega esta señora, ¿no? Así con la peruanada. Estamos hablando de mi primera derrota en este juego. Si fuera por rounds, seguramente sí. Un segundo. Un buff. Perfecto. Bueno, se lo he explicado. Hay veces que toca rayar a la máquina, ¿eh? Porque si no... Como le dejes respirar un poquito... Te ganan. Y eso es lo que molaba de estos juegos. Minear un personaje. Y subirle. New Challenger. Este era de segundo dan. Sí, es segundo dan. O sea, le teníamos que haber derrotado antes. Como no va por orden... Pues pasa lo que pasa. Ojo. El Jack 8. Va de Iron Man por la vida. Bob. Bob. Me va a hacer el 1, 2, 3, 4, 5. Easy. Boom, bam, bam. Boom, 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 bing, bing, boom. Boom, boom, boom. Boom, 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 boom. Casi le hago el perfecto, estaba full focus, pero bueno, no pasa nada, modo fácil, 2, 3, 4, 5, bueno, nada en comparación con la peruana, la peruana se lea a ir a tirar patadas y te revienta. Bueno, a ver, siguiente. Este es nuevo, ¿no? Pues habla, habla, no me interesa lo que me dices, quiero combate bien, ya está. Ostras, vaya cara le han puesto al Bryan, ¿no? Parece más drogadicto que antes. Bueno, customizado al otaku. ¿No recuerda a un personaje del Street Fighter? O que de eso se trata, ¿no? ¿Sabéis que en Tekken, el Dark Resurrection, el 5, fue el primer Tekken donde vimos el peinado de Super Saiyan Goth azul, y lo llevaba Jin Kazama. Y la gente lo asociaba a Dragon Ball como diciendo, eh, esto va a ser canon. Y solo se podía especular. Cuando al final, se volvió canon en Dragon Ball Super. Bueno, al tener Bandai Nam con los derechos, pues, pasó lo que pasó, ¿no? Madre mía. Ahora los choques de patadas, o de golpes simultáneos, da un poquito de epilepsia, ¿no? Toma un poquito de llave y te calmas. Next. Gran partida. A ver, no es un juego difícil. Al menos en los primeros niveles. Vamos a echar unos cuantos combates. Y luego ya sí que vamos a probar el online. Donde seguramente me expliquen la realidad, ¿no? Uno más, ¿no? Sí, vamos a echar uno más. Uno más, ¿pero contra quién? Aquí ya hemos luchado contra todos. Ahora hay que hablar con este tío. Participar en un torneo. Oh, wow. Esquipeame esto, que no me interesa. Take a player versus Mario. Luego usar a Panda, omitir vídeo. No me interesa. Vale, o sea, hay salas de juegos. Donde hay un montón de frikis jugando. Y te tienes que hacer con el primer puesto, ¿no? A ver, yo preferiría que estuviese como... Como estaba de toda la vida. Modo Ranked o Arcade. Combate contra Spectro o como lo quieran llamar. Dependiendo del juego se llamaba de una manera u otra. Madre mía. Y te ahorras todos los muñecos esos. La recreativa. No, hombre. Que hay personajes que con solo un golpecito ya te quitan muchísimo. Ese es el golpe bueno. Lo va a hacer el Rage. Muy seguramente. Una llavecita y a tomar por saco. Aseguramos. You win. Obviamente. Ahora soy estratégico. Estaría guapo que empezases el juego siendo un aporreador de botones. Eso es lo que suele ser todo el mundo. Aporrear botones ya lo harán, ¿no? Ojo, King. No hemos luchado contra King todavía. Bueno, furro. Furro gato. Oye, lo gracioso es que no me... No me está vibrando el mando. Y debería vibrar, ¿no? No. Me llego a encajar el último y flipas. Bueno, flipas igual, ¿no? Con este Jim 999, ¿no? Jiji. Me ha quitado vida, no me puedo creer. Voy a meter con el Rage este. ¿Qué esperabas? Vale, siguiente. Esquipeamos. No me interesa, no me interesa, no me interesa. Un montón de dinero que no vamos a ver en la vida. Odete. Estamos en semifinales ya. Eh, Jun Kazama. Esto es lore, puede ser. No puedo parar con la paja. Bueno. Pues comizada no mola. Me equivoqué de botón. ¿Y esto? Esto es para monos, ¿no? Esos de The Big Gene, ¿no? El guantazo ese del revés. Es la bandera de España con los botes de ketchup. Te hemos tratado. A ver, los muñicos que se ven ahí detrás de secundarios. Que están ahí en el mapa. Bastante cutres, eh. Para hacer la generación de PlayStation 5. Y comparado con el trailer que vimos. Un poquito meh. Pero bueno, 110 euros. Lo justifica. Ya podrían haber puesto, aunque sea, personajes del propio juego. Ahí detrás animando. En plan, eh. Cuando acabéis, vais conmigo. Ah, han llegado hasta la final. La victoria es mía. Jijiji. No sé qué. Omitir vídeo. Me vale 3 kilómetros, 4, 5 kilómetros de verga. Ostras, este tío otra vez. El Steve. Combate de que nos van a abrir la cabeza. Te lo digo yo. Toma. No. Bo. Voy a ganar a patadas. Por luego. Estuvo a puñetazos, pues ya a patadas. Es pese. No. Maldito pisotón. Me iba a hacer la misma, eh. Vamos a poner así. Lo quitasado. A ver qué va a hacer. Nada. Espectacular. Subimos a brawler. Ah, no. A combatiente. Bueno, que ahí sigue siendo a niveles bajitos, eh. Esto es para echarle horas y horas. Pero bueno, torneito de Tekken 7. Completado. A ver qué nos dan. Nos darán una pata en el culo y dirán, cómprate el juego. No sé por qué, pero vestido así es como el tío este. ¿Cómo se llama? El de la puerta al sótano. Omitir vídeo. Es que no me interesa el vídeo. Gracias por jugar a la demo, no sé qué. Si quieres pagar, tal. Y nos echan, ¿no? Sí, nos echan. Eh, superhéroe. Super combate fantasmal. Eso es nuevo, ¿no? Eso es lo que decía yo. Que es como el modo arcade. Bueno, en verdad el modo arcade no era así. No debería. Pero vamos, que eso es el modo ranking, ¿no? De toda la vida.